DEMONIOS y sola. Hasta que me rescataron. Eran supervivientes que se unieron para librarnos de las criaturas del infierno. Vieron en mí la fuerza para resistir a los demonios. Y me transformaron en un arma. Ahora estoy preparada. Un meteorito ha caído sobre Tristan y ha despertado a los muertos. Yo los devolveré a la tumba. Una vez fui la presa. Ahora soy la cazadora.